Bienvenido a los estudios de Infoba Televisión. Nos estáis preguntando por las capacidades de Infoba para hacer formación en entornos virtuales. Es curioso porque desde nuestro origen, hace ya casi 24 años, la formación online ha sido parte de nuestra identidad. De hecho, Infoba significa Instituto de Formación Avanzada. La parte avanzada tenía que ver con las nuevas metodologías de formación, con las nuevas metodologías de aprendizaje. Es verdad que somos muy buenos haciendo formación presencial y también lo somos haciendo formación virtual. Fíjate que hace 24 años lo avanzado eran los campus corporativos. De hecho, en aquel momento diseñamos y programamos el primer campus corporativo de la industria automotriz en España y lo diseñamos de cero porque no encontrábamos nada en el mercado que nos permitiera hacer la formación que pretendíamos. Durante 20 años, este campus corporativo que se llama Sabia Formación, que ha demostrado ser muy estable, ha sido mejorado y completado sin descanso para integrar nuevas capacidades de formación. Cada año se forman en Sabia Formación más de 6.000 profesionales, lo que implica un número enorme de cursos de formación online, de aulas virtuales, de gamificaciones, de evaluaciones, de certificaciones. Sabia Formación tiene todas las capacidades fascinantes de un buen LMS moderno, con la ventaja de que el código fuente es nuestro y lo podemos adaptar a tus necesidades. Nos da una enorme flexibilidad. Una segunda herramienta son los AVCTs, los Advanced Virtual Class Training. Son clases virtuales donde reproducimos la dinámica y el ritmo de una clase presencial sin mover a los participantes de sus casas o de sus puestos de trabajo. Manejamos diferentes herramientas muy contrastadas en función de si queremos que corra dentro o fuera del campus corporativo. Es increíble, créeme, el nivel de participación, de reflexión y aprendizaje que puedes conseguir a través de las aulas virtuales. El reto con el que trabajamos, ya lo conoces, se trata de que la formación sea ATAWAT, que es un acrónimo que significa Anytime, Anywhere, Any Device, es decir, a cualquier hora, en cualquier lugar, en cualquier dispositivo. Realmente lo que hacemos son programas de televisión en directo donde además los alumnos participan, se reúnen en subgrupos, comparten experiencias, se ven entre ellos. Una tercera herramienta de la formación virtual creada por Infoba es el acelerador del talento directivo, que está diseñado para crear cultura de dirección en tu empresa, para que tus managers recuerden e incorporen la información que les va a permitir dirigir mejor a sus equipos y sus proyectos. El acelerador del talento directivo está compuesto por más de 100 vídeos muy bien editados, de entre 4 y 15 minutos, con la mejor información de 24 años de investigación y contraste en el mundo de la dirección de personas y equipos. Es ameno, es participativo, es responsive, te permite realizar itinerarios formativos, en fin, es una maravilla de herramienta. Cuatro sets de grabación de distintos tamaños, sala de audio, sala de maquillaje, etc. En Infoba tienes un equipo de diseñadores, programadores, editores, pedagogos y formadores a tu servicio. Capaces de convertir en muy poco tiempo tu formación presencial en virtual. Así que ya sabes, las posibilidades son enormes para seguir haciendo formación atractiva y de calidad. Y recuerda que la imposibilidad de hacerlo todo no sea la excusa para no hacer nada. Podemos seguir haciendo un montón de cosas juntos. Un abrazo y nos vemos pronto.